Queremos hacer un evento grandioso Queremos darle la corona extraordinaria a la ganadora Hay muchos premios Y una banda mejor que la de mi vida Pero eso no es todo Queremos que la ganadora Queremos que la ganadora sea la más capacitada La más preparada ¿Tiene que prepararse? Porque Participará en muchos eventos Esta reina va a participar Más que otras reinas Algunas eventos internacionales Muy importante Atención Y queremos que se enfoquen Lo principal es prepararse Empezar a corregir lo que tienen malo Facebook Si tienen algo que tienen Una fotografía no adecuada Rápido la quita Esto es así Si conocen una amiga Dominicana O descendiente de Dominicano Que quiere participar Tiene los números de los hombros Puede llamarlo Porque las inscripciones empiezan Y van a hacer todos los días Vamos a visitar La presidencia de la directora general Silvia Smith Y damos aplausos a Silvia Silvia Smith Está la presidencia Le vamos a dar dirección Después El fin de mes Y si hay personas que quieren inscribirse No van a tener que venir a la casa Puede ir directamente inscribirse Llevamos otro evento Porque queremos fin de mes Tener ya el grupo de candidatos necesarios Porque el primer evento es el 27 de febrero 25 de enero 25 de enero Entonces Está palo para el tiempo Tenemos otra candidata Pero tenemos otra candidata Como el que se quiere bajar 7 Es una buena candidata muy valioso tenemos a Gelson Ávila que es el profesor Gelson y también a Estrellita que es una asesora y también asistente de la dirección Arturo Martínez que no está aquí y también contamos con un que fue el motor como Pedro Pereira que nos estaba bien asistiendo está Mar Flores está el compañero Miguel también con nosotros el patrón se integra con nosotros, Felipe nuestro amigo desde mucho tiempo Felipe también está en la asesoría fotográfica ahí ahí lo veo bien Navor también que siempre está con nosotros ellos son asesores todos de este concurso, Arturo Martínez que está aquí, que es el asesor general que también tiene el video aquí Arturo tiene un... ¡Ajá! ¡Gracias!